Les damos la bienvenida al International Business Speaker Series, un espacio creado por el Departamento de Negocios Internacionales con el fin de presentar resultados de investigación o compartir la experiencia de expertos en el campo. Esta competencia en especial fue organizada por el Área de Interés Académico de Internacionalización de la Empresa, dentro de la cual el estudio de los mercados emergentes ocupa un lugar muy importante y es uno de los cursos de nuestra línea de énfasis. El día de hoy tenemos como invitado a Camilo Restrepo Restrepo, actual vicepresidente de la región Caribe y Centroamérica de Cementos Argos. Camilo es ingeniero ambiental de la Escuela de Ingeniería de Antioquia con maestría en Ciencias en Ingeniería Civil con énfasis en manejo de aprovechamiento energético de residuos y energía alternativa de la Universidad de Maryland y MBA de Goizueta Business School en Emory University. Fue becario Fulbright Suramericana para sus estudios de maestría y becario del programa prestigio de Procter & Gamble también en la universidad. Anterior a su cargo actual como vicepresidente de la región Caribe y Centroamérica de Cementos Argos, ocupó diferentes cargos en la organización como vicepresidente de innovación y gerente de investigación y desarrollo de tecnologías. También ha participado en el proceso de adquisición de plantas en otros países. Camilo ha sido emprendedor con la creación de diferentes empresas y miembro de la junta directiva de diferentes organizaciones como las filiales de Argos en Honduras, República Dominicana y Panamá y otras empresas como Caltech y la Cámara de Comercio Colomboamericana. Bienvenido Camilo. Yo quisiera empezar por decir que es una conversación, no vine pues como a hacer una exposición, yo tengo ahí pues varias diapositivas y temas, pero les propongo más bien es que interactuemos un ratico, porque de verdad yo creo que lo que se conversa con la gente que ya ha vivido un poco, aunque sea joven como yo, porque yo me considero muy joven todavía, es muy valioso para el futuro. Hace no más de 20 años, pero entre 15 y 20 años yo estaba sentado como ustedes en una universidad en Colombia, estudiando mi carrera de ingeniería ambiental y la vida digamos que le da uno muchas oportunidades y a mí me ha ido bien, pues es cierto, y he podido hacer muchas cosas y aprender muchas cosas. Y aprendí mucho de mucha gente que fue a dar charlas a la escuela o a AFIT o a diferentes universidades en Colombia, que tuve la oportunidad de ir, es cierto, y de conversar con la gente y de aprovecharlas. Entonces por eso yo quisiera que sea una conversación. Entonces aprovechen el tiempo, pregunten, disfruten de la charla si quieren, o sea, tengo muchas cosas para contar, interesantes, chistosas, aburridas, tristes, de todo y hablar del tema de los negocios internacionales también. Cristina me decía que había pues si había de Key Account Manager, hay de e-business y el otro es cuál. Y estrategia internacional. Y estrategia internacional. De todos los temas hay cosas importantes para Argos en las, pues en Centroamérica y el Caribe, pero también yo diría que para cualquier otra oportunidad de negocio hay mucha oportunidad, ¿cierto? Hay mucha oportunidad. Un tema pues que cuando me dicen a mí e-business viene a la cabeza es el tema de las remesas, que no sé si han hablado en alguna de las clases sobre el potencial de las remesas en Centroamérica y el Caribe, que es gigantesco. Las remesas son la plata que traen los expatriados, pero los que se van para otros países, principalmente Estados Unidos y Canadá, que vienen después a países como Colombia o Honduras o Panamá o Haití o República Dominicana, que son un porcentaje importante del Producto Interno Bruto de estos países y que digamos que se manejan mucho localmente, pero que podrían ser una oportunidad grande pues de negocios. Con el tema de los que ha account manager, de esa manera como Argos en este momento hace mucha parte de la relación con sus proveedores de sacos o de materias primas o de servicios de mantenimiento o de servicios de tecnología, etcétera. Y eso no aplica para el resto de las empresas que están en estos países, que tienen diferentes modelos de negocio, pues diferentes estructuras para atender los negocios, pero muchas veces se apoyan en locales o en otros, o en esos que van a atender los servicios que están buscando después estas empresas. Y en el tema de la estrategia, yo creo que si ustedes han seguido o si buscan un poquitico sobre la estrategia de Argos en los últimos 14 años o 15 años, van a ver que la estrategia de Argos es una estrategia decidida de internacionalizarse pues en diferentes países a Colombia, en donde uno sabe muy bien, en otro no sabe, no ha estado tan bien, pero que busca diversificar tanto las fuentes de ingresos como los ciclos económicos dentro de un negocio, como lo es el negocio de la construcción del cemento, que tienen ciclos económicos distintos dependiendo de cómo vayan funcionando los países. Y eso también tiene que ver mucho con la estrategia. Si nos hubiera quedado solamente en Colombia, está pues al vaivén de lo que pase en el país, con un solo riesgo al tema político, al tema económico y a cualquier otro tema pues. ¿Alguna pregunta en especial? ¿Algún comentario? Pero yo quisiera que me digan qué quieren que les cuente y vamos hablando sobre eso pues. Primera pregunta, ¿qué se imaginan que es esto? ¿Esta foto? ¿Dónde y qué es? ¿Nada? No, pero es un barco pues, ¿no? Sí, ¿alguien? Panamá, no. No tiene que pisar a más gente que el de Rosado arriba. ¡Ey! ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Alguien? ¿Alguien más? Nada. El negocio internacional, es decir, hay que mandar las cosas a alguna parte, es decir, que tiene que producir y transportar. Entonces, en el Caribe y en Centroamérica en general hay mucho de lo que se vende que es transporte, ¿cierto? O sea, que uno tiene que llevar los bienes o los servicios a otras partes porque muchas veces localmente no hay cómo conseguirlo o cómo producirlo. Y este es el caso de muchas cosas que se hacen en el Caribe. ¿Pero a alguien se le ocurre qué es esto? ¿Dónde puede ser? ¿Qué país? ¿Alguien ha visitado algún país de Centroamérica? ¿Quién ha salido de Colombia? ¿Quién ha salido de Centroamérica? ¿Qué países? Costa Rica, Panamá. ¿Quién más? México. ¿Qué más? Salvador. ¿Honduras? Salvador. ¿Honduras? ¿Quién dijo Honduras? ¿Vos? ¿Y por qué ha salido de Honduras? ¿Por qué? Ah, no, pero ¿quién ha visitado algún otro país que no sea Panamá, Costa Rica? Honduras. ¿Y por qué ha salido de Honduras? ¿Por qué me habrá visto? ¿En Tegucigalpa, en San Pedro, en San Pedro Sula? En Rodatán. ¿Y en Rodatán? Rodatán es súper bacano, ¿no? Podría ser Rodatán. No, porque no es serífico, no es tan fuerte. De acuerdo totalmente. Pero los atardeceres son bonitos, ¿no? Sí. ¿Y qué te pareció San Pedro Sula? Pues es un poquito insegura la ciudad. Pues la verdad es muy fortificada. Es como si fueran fortalezas y los barrios. O sea, para que sepan, es las casas, paredes y una concertina, puertas blindadas, carros con escoltas. Y es una ciudad muy peligrosa. Que, esto es para que empiecen, o sea, yo quiero que vayan a entender un poquito de qué se trata hacer negocios por fuera de Colombia. O sea, nosotros vivimos en un país que es muy peligroso. Que, de pronto, a muchos de ustedes no les tocó tan peligroso como me tocó a mí. Pues porque a mí, mi mamá me decía, Camilo, cuidado con las bombas cuando salgas, ¿cierto? O sea, yo no lo iba para el parque Lleras y el problema no era que le hicieran burundanas, sino que le tocaba una bomba y quedaba ahí estripado. Pero no, esto es de verdad. A mí me tocó la bomba, pues, de Mónaco y me tocaron muchas de las bombas. Que casi que se caía la casa y uno se despertaba chiquito, pues, como, uy, ¿qué fue lo que pasó? Pero después de eso, cuando yo tenía, pues, 14, 15 años, yo salía tranquilo, pues, por Medellín. Uno se acostumbra a la realidad de Colombia, que es una realidad muy dura, que todavía sigue siendo muy dura, aunque digamos que ha mejorado mucho la situación, pero hacer negocio en Colombia es muy difícil, ¿cierto? Usted aquí tiene que tener en cuenta qué pasa con la guerrilla, qué pasa con el tema político, qué pasa con los grupos paramilitares, qué pasa con nosotros. Y eso mismo pasa en muchos de los otros países, ¿cierto? En Honduras, las maras son muy complicadas, ¿cierto? Y la gente que vive en Honduras sabe qué pasa con las maras. Pero eso es un tema que uno tiene que tener en el análisis de riesgos de país para hacer negocios. Entonces, si vos vas a contratar un key account manager que se vaya a Honduras y uno contrata a un colombiano en Colombia que se vaya a ir para Honduras, muy seguramente le va a dar dificultad a entender y poder funcionar como uno lo necesita dentro de un negocio para que los resultados que quiere. Y lo mismo las ventas, ¿cierto? Y el relacionamiento con las personas y demás. ¿Algún otro país? ¿Alguna de las islas? ¿Alguien ha visitado alguna de las islas o no? Bahamas. Bahamas. ¿Algo más? ¿Y a Bahamas a dónde? Al hotel ese grande con el Atlantis, sí. En el que te para el crucero, ¿eh? Ah, bueno, yo te he visto. Yo, la de Manuel yo la hice por el Caribe sin saber qué atraer en el Caribe. Y hice todas las, ¿cierto? El de uno le va a alquilar la motico, es rara, rara. San Martín, San Lucia. ¿También? No, Granana. ¿En el crucero? No, pues, uno de las ventas también, pero sino que nosotros pues también entramos con esas islas en cruces. ¿Y vos trabajan en qué? En una empresa de comercio exterior también. ¿Y qué venden? Consumo asido, productos de consumo asido. ¿Champús, pesas y cosas de esas o qué? ¿O qué? Consumo asido, ¿qué? Familia, yucos. Ah, ya. ¿Y hacen la distribución allá? No, simplemente el, o sea, pues... Venden. Ya en el container, pues. Y allá tienen una gente que hace la distribución. Para que entiendan un poquito, el negocio de Argos en el Caribe tiene un mix dependiente, digamos que una mezcla muy distinta a lo que tienen, por ejemplo, muchos de los que producen en Colombia y exportan. Nosotros alguna parte la producimos en Colombia como producto terminado y la exportamos. Otra parte la producimos como producto intermedio, la exportamos, la terminamos, digamos que de procesar y la vendemos. En otras tenemos comercialización con otros. En otros tenemos simplemente exportación desde otras partes y comercialización. O sea, nosotros tenemos una, digamos que una gama amplia de los posibles negocios que tenemos. Y nosotros tenemos producción, o sea, digamos que de la minería que incluye todo el proceso productivo completo de cemento hasta la venta y comercialización, pues, del cemento y el concreto. Y nada, pero nadie se le va a apuntar a decir qué es esta foto. Y las preguntas tienen un porqué, porque yo creo que no es simplemente, pues, como para entablar conversación, pero también, nada, vos, camas de cabecita negra, que no sé cómo te llamas. Sí, sí, algún, ¿qué país puede ser? Centroamérica y el Caribe. ¿Alguna de las islas del Caribe o de Centroamérica? Panamá. Podría ser también, pero no. Bueno, entonces, esto es Haití. ¿Alguien sabe algo de Haití? ¿De qué? Terremotos, ¿qué más? Mucha basura. Muy pobre también. ¿Algo más? Es la única que, digamos que de los países que están en las islas que comparten territorio, o sea, una isla que es parte de la mitad, que se llama la Española, que es República Dominicana de Haití. ¿Algo más? ¿Alguien sabe qué es el coeficiente Gini, o no? Sí. El que mide la inequidad. Este es uno de los países más inequitativo del mundo. No sé si es el primero, pero está por ahí, por los primeros. Y en los índices de corrupción también es uno de los más corruptos. Y es uno de los países más pobres, pues, como lo dijeron. Uno, ¿por qué diablos va a querer hacer negocio en Haití? ¿Por el terremoto vieron una oportunidad? Estábamos antes del terremoto desde hace, nosotros estamos en Haití desde hace 18 años ya. Pero, o sea, le digo, pues, ¿por qué diablos, entre comillas, para que uno piense dónde queremos hacer negocios? O sea, aparte de la estrategia, dale. ¿Y el problema por el estudio democrático? Hay una población muy grande, ¿cierto? O sea, uno en Colombia tiene 50 y pico pesos, 57 millones de habitantes. Si en algún momento uno tiene un porcentaje de participación grande, como lo ha sido el caso de Argos desde hace unos años, me dicen, ¿yo qué más hago? ¿cierto? O sea, ¿a dónde me voy? Entonces, ¿dónde debería estar? Depende del producto que esté tratando de comercializar. Donde haya una demografía creciente, donde haya una necesidad, en el caso nuestro, digamos, que de infraestructura o de construcción, donde haya un poder adquisitivo dado, pues, de lo que uno quiera, pues, hacer. O sea, esas son preguntas que uno tiene que tener cuando está pensando en dónde, a dónde va a ir. Pero Haití es uno de los países más pobres, tiene una población grande, tiene una población de 10 millones de habitantes, o alguna cosa así, 9 millones de habitantes, casi igual que la República Dominicana. Pero tiene, pues, un per cápita de una décima parte, o menos de una décima parte, pues, de la República Dominicana. Pero es muy difícil. O sea, y esta es una de las... Pues, claro, yo quería empezar con esto porque es bonito, pero cuando uno va a Haití... ¿Alguien ha ido a Haití o no? No. Cuando uno va a Haití, uno sale con un dolor de corazón increíble. O sea, pero es una cosa que uno dice, no puedo creer que la gente pueda vivir en tanta pobreza y en condiciones tan difíciles. Y es un tema de que, no es cierto, o sea, no hay recolección de residuos, no hay agua potable, no hay energía. Muchas de las casas todavía están caídas después del terremoto. Después del terremoto también pasó un huracán que también afectó mucho el sur. O sea, le ha dado muy duro la vida, pues, a Haití. Pero adicional a eso también, el tema de la corrupción es gigantesco. El tema del SIDA también es muy duro. Lo que le... O sea, la cantidad, la cantidad, el porcentaje de la población que está infectado con SIDA, las drogas, etcétera, etcétera. O sea, es un país que uno dice, uy, qué cosa tan dura. Hay una migración gigantesca de haitianos que están saliendo a buscar oportunidades de trabajo a República Dominicana, a Chile, a Canadá, a Estados Unidos, a Colombia, ¿cierto? Pero a otros países, pues. Y la población, aunque crece, también, digamos que tiene una migración muy grande de gente que se va para afuera. Pero así todo es un... Hay oportunidades de negocio, ¿cierto? Y es una operación que ha sido una operación interesante para Argos, una operación que ha sido rentable para Argos durante mucho tiempo. Pero uno tiene que saber cómo hacerlo. Nosotros en Haití somos socios del gobierno, que también es un socio muy difícil de manejar. Pero una cosa importante para los negocios en el Caribe es que tener socios es un habilitador para hacer negocios en la región. Porque el conocimiento local, no solamente de los temas relacionados con el mercado, sino también con las autoridades y con, digamos, los públicos de interés y otros. Es importante conocerlo, que si uno llega nuevo, no es tan fácil conseguir toda esa información e interactuar de manera adecuada dentro de los mercados. Entonces, es importante uno decir dónde quiere estar y por qué quiere estar y que las cosas a veces se ven muy bonitas, pero no son tan bonitas como son. Pero que de todas maneras uno tiene que tener una capacidad, digamos que gerencial y una habilidad de negocios y una estrategia definida para ver cómo va a poder entrar a un mercado como lo es Haití, que es un mercado supremamente complicado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, es un poco de la introducción. La generalidad es de la regional Caribe y Centroamérica. Entonces, digamos que la... esta es otra foto de Haití. El puerto es este de acá. Aquí se alcanza a ver un poquito del puerto. Y es una foto bonita de la planta. La planta queda al frente de Puerto Príncipe, que es la capital, y ahí está tal vez el 50%, el 45%, el 50% de la población de Haití. Entonces, la regional Caribe y Centroamérica tienen un... digamos que una población casi mayor a la de Centroamérica... Perdón, la de Colombia, yo les termino de demostrar otras cosas de Haití. Esto quedó casi derrumbado después del terremoto y esto es una de las cosas que ya reconstruyeron, que es el Palacio de Gobierno. Pero es súper bonito. Y cosas interesantes de Haití es que vendemos, no un porcentaje muy grande, pero un porcentaje importante de los despachos que hacemos de cemento empacado, lo hacemos en veleros. Que uno no se imaginaría, pues, que uno pueda hacer despachos de cemento en veleros. Y esto lo que hace es que hace una distribución en un país que no es muy grande, pero que es un país que tiene una infraestructura vial muy mala, mucho más mala que la de Colombia. O sea, hace viable una distribución, digamos, que costera un poco más eficiente que lo que hace con un camión, ¿cierto? Los fletes en el negocio del cemento son una parte importante del precio final de venta. Y cuando uno tiene, digamos, un comercio que ya está establecido o que puede, digamos, que complementar con fletes de compensación, bien sea en barcos o en lo que sea, eso tiene mucho sentido. Y ahí nosotros vendemos, pues, un porcentaje, digamos, que importante, no demasiado grande, pero importante de lo que vendemos de cemento. Y esas son las cosas que uno no se imagina que ocurra o que pueda ocurrir dentro de los negocios, pero que pasa mucho. Inclusive, pues, en Colombia también puede pasar en diferentes partes, pero vale la pena, pues, como tenerlo en cuenta. O sea, trae un poquito, pues, de indicadores económicos de Haití, y esto ya hemos hablado un poquito, pero miren el tema de las remesas, 2.1 billones de dólares. Eso es mucha plata. Y digamos que ahí, pues, hay una importante parte de la generación de las divisas, pues, el tema de la corrupción es crítico en Haití y la inversión que genera el país es muy bajita. Entonces, digamos que el país, pues, no subsiste por sí solo, necesita mucho de los aportes de otros países y no son capaces de ponerse de acuerdo para proyectar el país a futuro. No hay muchos incentivos a la producción interna. O sea, nosotros luchamos mucho contra el contrabando, contra las importaciones, pues, legales, pero de otros países, contra el dumping. Y no es el caso único del cemento, sino que también hay otros casos. Y también, digamos que el tema impositivo, pues, y tributario, y el jugar como legal versus los otros que no juegan como legales, que esos son otros de los temas que tienen que tener en cuenta para el comercio exterior, pues, o los negocios internacionales en el Caribe. Es decir, si Colombia es peligroso, hay otros países que son más peligrosos que Colombia. Si Colombia es corrupto, hay otros países que son mucho más corruptos que Colombia. Y si Colombia es difícil, hay otros que son más difíciles que Colombia. Pero igual son mercados que son importantes en comparación a lo que es Colombia. Entonces, les iba a decir, pues, que el agregado son como algo así como 70 millones o algo así de habitantes, sin incluir ni siquiera México, y eso constituye ya un mercado suficientemente importante para uno tratar de ver cómo es que puede llegar a atenderlo desde Colombia o desde alguna otra parte del Caribe. Pero puede presupuestar, pues, un crecimiento importante. Listo, nosotros ya lo habíamos visto. Un último, digamos que comentario ahí, sobre el punto 8, pues, las importaciones de combustible desde Venezuela han parado. Y Venezuela era, o lo fue durante, pues, los últimos, tal vez, 17 años o 18 años, mientras estuvo, pues, el régimen, pues, el gobierno, pues, de Chávez y Maduro, con plata, fue un motor gigantesco del Caribe. Y alcanzó a compensar un poquito del bajón de la economía de Estados Unidos, que también tiene una relación con los temas, sobre todo de turismo, pero también otras cosas. Pero, en este momento, el Caribe también tiene una dificultad por la situación económica actual de, pues, política y económica actual de Venezuela. Que son otras cosas que hay que tener en cuenta en el análisis de los negocios, que, digamos, que tienen algo que ver con la macroeconomía de una región, pero también con las economías de cada uno de los países y su relación política entre unos y otros y cómo es que se están ayudando o cómo son los flujos de capitales que van desde unos países a otros para financiar o para ayudar las obras de infraestructura o cualquier otro rubro de la economía que finalmente se traduce, pues, en consumo de los productos que uno quiera vender. Entonces, un poco sobre el Caribe. Y nosotros, entonces, en Centroamérica estamos en Honduras y en Panamá. Y en el Caribe estamos, pues, en Venezuela, estamos en Haití, República Dominicana, estamos en Puerto Rico, estamos en San Martín, San Tomás, Antigua, Dominica, estamos en Guyana Francesa y Surinam y exportamos a muchas otras de las islas del Caribe. Muchos destinos de exportación. Es muy amplio el territorio para cubrir, que es otra de las cosas que uno tiene que tener en cuenta. O sea, yo, ¿cómo llego a todas estas partes? Viajar, por ejemplo, de Colombia a Surinam, que queda por aquí más o menos, se demora más o menos 26 horas. Entonces, un viaje a Surinam para hacer alguna cosa de negocios, tiene que ser una semana completa. Ahí uno llega mamado, ¿cierto? O sea, uno arranca, pues, aquí un lunes y llega ya el martes, pues, el miércoles a las 3 de la mañana. Y si quiere volver otra vez se demora... O sea, 26 horas no porque sea un vuelo directo, sino porque tiene que hacer escalas en todas partes. Pero ahora uno viaja a Miami y después hace dos escalas más para llegar hasta Surinam. Es muy difícil la conexión. Hay conexiones, por ejemplo, de Puerto Rico que son mucho más eficientes para hacer algunos de los viajes o de República Dominicana. Pero es difícil. O sea, algunos... Esos son otros temas para tener en cuenta en el quehacer de los negocios. Porque finalmente, digamos que hay una parte que es virtual y se puede, ¿cierto? O sea, uno puede tener una empresa de comercialización y comunicarse por correo, por teléfono y todas las cosas, pero en algún momento uno va a necesitar ir a los países a ver cómo está funcionando el negocio y qué está pasando. Pero es imposible cubrirlo, pues, desde Colombia sin salir. Y eso implica un costo grande de transportes, un costo grande de hoteles y un costo grande de tiempo de las personas que vayan a estar viajando. Ahorita me preguntaban que cuánto estoy... Pues que como me había ido en un viaje que fue que tuvimos que cancelar la charla la vez pasada, yo en realidad estoy viajando tres semanas al mes. O sea, yo estoy de lunes a viernes por fuera todas las tres semanas al mes de todos los meses del año. Que es también muy duro para la familia, ¿cierto? Para la esposa y para los hijos y el resto del mundo, ¿cierto? O sea, yo tengo como dos vías. Una vía que es la semana por fuera y otra vía que son los fines de semana en Medellín con la familia. Y es difícil manejarlo, ¿cierto? Es difícil ser buen papá si uno no está de lunes a viernes en la cosa y es difícil tener esas dos vías, pero son cosas que uno tiene que tener en cuenta también. Tanto como gerente, pues o como administrador de alguna área, como también como usuario de lo que esté planeando hacer dentro de su plan de negocios. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿O algo más que quieran tocar? ¿Cómo se manejan estos relaciones con países tan comunes como ANTIC? ¿Sabes que están con ustedes y ustedes son aliados, participan en una alianza con el gobierno? Pues digamos, ¿cómo se manejan estos relaciones con países tan comunes como ANTIC? Muy difícil, muy difícil el manejo porque inclusive vamos donde el gobierno y yo he ido a hablar con los ministros en Haití a decirles ellos, necesito que nos ayuden con esto, necesito que nos ayuden a controlar la frontera, necesito que no tengan, digamos que tarifas arancelarias, que no tengan que pagar otros importadores o que tengan unas franquicias, franquicias o unas exenciones de aranceles para nuevos importadores o de tributos actuales, de reportes que no son los correctos dentro de las habanas y es hablarlo directamente con el gobierno cuando yo sé que o el gobierno puede tener alguna implicación o hay otras personas que se benefician por algún lado. Es una relación súper difícil, pero finalmente uno también tiene que tener, pues digamos que la tranquilidad de que está haciendo las cosas bien, de que está en la legalidad y ser capaz de utilizar las herramientas legales que tenga para poder exigir que esas cosas se cumplan desde el punto de vista de la ley y para eso están los abogados y la demanda al Estado o la solicitud de que le ayude a uno con las cosas. Entre nosotros, digamos que hacemos mucho relacionamiento con el gobierno, pero también nos ha tocado en algunos casos demandar o demandar a algunas de las entidades del gobierno que no están cumpliendo con lo que tienen que hacer y también apoyarnos con algunas entidades como lo son la Cámara de Comercio del país o Cámara de Construcción o la Cámara Colombia Americana que ayuden un poco a hacer la gestión con el gobierno, pero muy difícil. O sea, uno dice, ¿qué más podemos hacer para tratar de reducir esa exposición y de reducir el riesgo que puede traer una relación con un socio que además puede ser corrupto? Y cuando yo hablo, pues no es el gobierno como todo, sino que hay individuos que pueden tener intereses en un u otro sentido que sea contrario a lo que está tratando de hacer la compañía. No, o sea, yo el caso de Haití se los pongo como el más crítico de la regional, ¿cierto? Para que uno entienda que hay unos negocios que son difíciles, pero que igual vale la pena hacerlos. O sea, Haití ha sido rentable para Argos, entonces, o sea, que quiera hacer una compañía, ¿cierto? O por lo menos que quiera hacer Argos. Pues primero tener una rentabilidad para devolver a sus accionistas, como cualquier otra, pues. Segundo, tener un crecimiento y una expansión en mercados internacionales, ¿cierto? Que es lo que hablaba, pues, del tema de la participación. Otra, que es muy importante y digamos que yo creo que Argos ha hecho una muy buena labor en ese sentido, es el tema relacionado con el mejoramiento social, ¿cierto? Y es, nosotros nos vemos como una compañía que ayuda, pues, a construir los sueños de las personas. ¿Sueños de qué? Sueños de construir una vivienda, de tener una vivienda digna, de poder ir a una escuela, de poder tener un puente que comunique, pues, un sitio con otro. Y ahí en Haití hemos hecho muchas cosas en poder facilitar esa construcción de país. No solamente a través de la empresa como tal, sino también a través de una fundación que tiene, que es una fundación, la fundación Sina, pues, porque Argos en Haití se llama Sina, que es la Cimentería Nacional. Y, en ese sentido, poder ayudarle mucho a las personas de allá. O sea, este es un... La población vecina a la planta no tenía acueducto, no tenía energía, no tenía servicio de salud, no tenía escuela y todo esto lo ha hecho Argos como su función social, que también se cree dentro de Argos que la compañía no solamente tiene una función, una función, pues, de generar valor económico, sino también generar valor social para el país y para la sociedad. Y eso lo hace Argos no solamente en Colombia, sino en muchos de los otros países en donde está participando. Y en Haití yo creo que hemos también cumplido con ese rol. Entonces, digamos que, o sea, el comentario es muy difícil, pero yo creo que también si uno tiene la valentía suficiente para hacerlo, hay una forma de hacer los negocios en cada uno de estos países. Y lo que hay que tratar de hacer es entender muy bien la idiosincrasia del país, la cultura, el idioma y demás, para ver cómo es que se plantea esa estrategia de negocio para entrar en un país. Y no quiere decir que la forma que haya entrado Argos o como lo está diciendo en este momento sea la correcta, pero de todas maneras ha sido una que ha funcionado durante varios años, pues. Sí, ¿algo más? Sí, cuando el terremoto, ¿cómo debería haber afectado Argos o como Argos o como Argos? A mí no me tocó cuando, no me tocó el terremoto siendo vicepresidente de la regional, sino que estaba en innovación. Pero lo primero fue que afortunadamente no se afectaron las instalaciones. O sea, la planta no se cayó, que tampoco pasó ahorita en Puerto Rico. O sea, Puerto Rico, ahorita también les he mostrado un tema del huracán. Es un huracán categoría 4, categoría 5, que nunca antes he visto y pasó por la mitad de Puerto Rico. Ahorita les cuento un poquito sobre Puerto Rico, que prácticamente ya me vuelvo allá. Que son otras cosas que uno como colombiano no entiende de los países del Caribe, inclusive Estados Unidos. Cierto, cuando estaba estudiando, que esto es una de las cosas como que no lo entiendo, cuando yo estaba estudiando, cuando estaba en la temporada de los huracanes y los tornados, uno dice, a mí, yo no sé qué es un huracán, un tornado. Y alguna vez empezó, pues, como una amenaza, pues, un alerta de tornado. Y yo me fui para la ventana a ver cómo estaba lloviendo. Y había un compañero de trabajo que había sido, pues, un bombero rescatista. Y el mal me gritó, y me dijo, o sea, bruto, ¿qué estás haciendo? O sea, me quito la ventana y me dijo, no, las ventanas hay que cerrarlas, hay que poner las cortinas y todo, porque si quiebra la ventana y sale volando un vidrio, pero no aquí. Cierto, o sea, si mucho, pues, llueve, se da la luz dos horas, y a las dos horas, pues, quitan las ramas del piso y listo, para de contar. Estuvimos tres meses sin energía o casi cuatro meses sin energía en Puerto Rico. Cuatro meses. La gente en la operación no tenía agua en la casa ni energía en la casa. No teníamos internet, no teníamos celular. O sea, ese tema de que hay eventos climáticos, que no es una cosa solamente ligada al cambio climático, sino que son relacionados con el funcionamiento del Caribe, eso no nos ha tocado a nosotros. En Colombia no nos toca. Entonces uno no comprende qué puede pasar, cómo tiene que preparar, cómo tiene que reaccionar. O sea, el abastecimiento, o sea, el mercado se cae, y se cayó, y se fue el mercado, ¿cierto? O sea, las economías se paran. En Colombia hasta ahora nunca ha pasado eso. O sea, uno no deja de vender el 80% del cemento o el 90% del cemento que vendió el mes pasado o el mes siguiente. Eso es muy duro para una empresa. Esas son cosas que uno tiene que tener en cuenta. O sea, si uno hubiera iniciado un negocio en Puerto Rico en enero del año pasado, muy posiblemente se hubiera quebrado en septiembre. Así, táquete, del todo, porque uno se queda con una nómina de gente, con unos costos de, ¿cierto?, logística o de gas, etc. Y demás, y sin ventas durante tres meses, se quedó sin nada. Entonces, en el terremoto, afortunadamente no pasó nada en la planta ni en el muelle. Y se hizo una relación muy buena con Antioquia presente, y Antioquia presente y Argos hicieron un, digamos, un convenio en la ayuda de reconstrucción de Haití. Obviamente, el impacto que pueda tener, pues, una compañía en la reconstrucción total de un país no es mucha, pero sí se hicieron unas casas que se reconstruyeron, se trajeron muchísimos suministros por el muelle, pues, por el puerto, que fue uno de los únicos que no les pasó nada, afortunadamente, pero hubo muchos otros puertos que quedaron inhabilitados o con dificultades. Y se hizo mucho el tema de, digamos, de reconstrucción y acompañamiento a las personas en esa eventualidad después del terremoto. Pero, otra vez, o sea, yo me acuerdo, tal vez ustedes vieron las fotos, pues, de la gente en Carpas, viviendo en Carpas, que vivió en Carpas durante años, ¿cierto?, o sea, yo creo que la gente que vivió en Carpas estuvieron viviendo en Carpas dos o tres años. Todavía hay cosas que se están terminando de reconstruir y otras que nunca se van a reconstruir. En Haití, por ejemplo, cuando pasó el terremoto, dijeron, se va a venir una demanda gigantesca de cemento. Eso nunca ocurrió. Haití no ha funcionado, o sea, no funciona como las economías normales, porque es un país, yo creo que muy atípico en todo sentido. En Puerto Rico, en este momento, estamos al 135% de la demanda, que fueron meses que no vendimos el año pasado, pero que hoy los estamos vendiendo. Y, afortunadamente, si uno tiene una red capaz y logística adecuada, es capaz de responder, pues, a una demanda de ese tipo en el mercado. Pero son temas que uno no tiene en la cabeza nunca como colombiano, porque, ¿no es cierto?, y como Medellín, pues, llueve muy duro y caen, las aguaseras más fuertes del que han caído, pues, inundan las vías, ¿cierto?, y se dañan un par de carros, pero nunca lo que pasó, pues, en Puerto Rico. O un huracán único, el que pasó en Haití, pues. ¿Alguna otra pregunta? ¿Interesante o hay otras? Dale. ¿Qué estrategias comerciales hacen ustedes porque no son un país de riesgo político como en este momento? ¿Estrategias comerciales de qué tipo? ¿Qué medidas toman ustedes para que se utilicen a su país? Entonces, nosotros, nosotros, para que siga fluyendo, hay algunas cosas que no se puede hacer nada, ¿cierto?, o sea, que uno simplemente dice, de malas, ¿cierto?, o sea, nos volaron o tumbaron una torre de energía, que era la torre de energía a la intersección de dos líneas que llegaban con la alimentación directa a la planta, la tumbaron, se nos paró la planta cuatro días, no había nada que hacer. Entonces, nosotros allá somos socios del Instituto de Previsión Militar, que es el fondo de pensiones de los militares, pues. Y, digamos que ahí hay una parte importante del relacionamiento con grupos de interés que tienen algo que le puedan ayudar en relacionarse con el gobierno y en decir, ¿cierto?, venga, cuidemos, pues, estas empresas que las pueden cuidar de alguna manera. Pero en el tema, digamos que, de comerciales específicos, uno es abastecer la cadena, ¿cierto?, o sea, si nosotros estamos previendo que haya alguna cosa política importante, yo digo, yo sé que no voy a poder sacar los camiones porque me los queman, o porque me los van a robar, o porque alguna cosa va a pasar, trato de abastecer la cadena, siempre y cuando los clientes, pues, digamos que lo puedan tomar. Lo otro es, yo sigo produciendo internamente y me estoqueo en la planta hasta donde tenga capacidad de tener un stock. Y lo otro es, por ejemplo, durante las elecciones pasadas, que hubo varios días de dificultades políticas, pues, y de violencia dentro del país, hubo un toque de queda. Entonces, el toque de queda es, pues, ¿qué haces con los trabajadores para que vayan a la planta? Entonces, tuvimos que gestionar permisos para poder transitar en horarios, pues, dentro del toque de queda, para poder que fueran a la planta y siguieran produciendo. Esas fueron unas, las otras es hablar con los clientes y definir qué puedes hacer con cada uno de ellos, según las obras, cómo van, si van a trabajar o no van a trabajar, si necesitan los despachos o no necesitan los despachos, y cómo los puedes atender. En Honduras, afortunadamente, desde el año pasado, tenemos dos centros productivos, y, digamos que, teniendo dos centros productivos, uno también puede decir, listo, si yo tengo un centro productivo donde no puedo despachar, pues, entonces, busco otro por el que, de donde pueda despachar, y siempre tener otra alternativa adicional para poder llegar. Eso no es fácil, porque uno, o sea, uno no puede anticipar que unas elecciones vayan a tener problemas y que después de las elecciones vaya a tener, pues, un mes de paro del país o que vaya a pasar alguna cosa, y no puedes programar un despacho, por ejemplo, de, no sé, de Cartagena o Estados Unidos o de alguna otra parte para llevar cemento al país. Pero todas esas son estrategias que nosotros tenemos en cuenta para poder abastecer o para poder seguir atendiendo los mercados. Que una de las cosas que yo creo que es muy importante dentro de todo el, dentro del tema de los negocios internacionales es, ojalá que uno sea capaz siempre de, de, de seguir en el negocio, ¿cierto? De, de, de abastecer. Si uno entra a un mercado, le está yendo bien, y después se queda sin producto durante un mes, perdió, pues, el trabajo que haya hecho durante, durante todos los meses o los años que, que esté haciendo. Porque eso, pues, finalmente te da un tema de, de falta de, de confianza, pues, la ausencia de confianza del cliente hacia uno. En donde dices, yo no sé si usted me va a poder abastecer o no. Entonces, yo, pues, busco un producto, eh, o local, o busco un producto alternativo, o busco algo que sí me pueda cumplir. Porque finalmente, si el, si hay, si el, si el, si el producto le sirve al cliente es porque lo está necesitando para algo en donde está volviendo también productivo a sus, sus, eh, su negocio y necesita que eso esté disponible siempre. Eh, ¿qué otras cosas hemos hecho? Yo creo que esas han sido como las, las, las principales, sobre todo temas de, ¿cierto? De, 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 de prever un poco qué puede pasar y hacer alianzas con los clientes a ver de qué manera lo, lo puede soportar. Una cosa importante para tener ahí, pero en cuenta es que los clientes también lo van a sufrir, ¿cierto? O sea, es decir, el, el paro, pues, o el, o la, la violencia que se ha dentro de un país en, por resultados políticos no es solamente para uno, sino que también es para, para las otras compañías y para los clientes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Interesante o, o hablamos de otros temas distintos o que el, que les parezca? Eh, Puerto Rico, esto, eh, pues les quería contar un poquitico más de, de diferentes países y después, eh, Panamá y Honduras que son como los más importantes, ahí tengo un poquito más de detalle, si tenemos tiempo, pero yo creo que también no, no vamos a alcanzar. O sea, esto es publicidad después de, de, bueno, es que no es hasta las 10. Publicidad después del, del, del huracán. Entonces, el, el huracán, para que entiendan un poquito, o sea, hay una, una foto, si la pueden buscar en Google, es muy bacano, es una foto de, de Puerto Rico antes y después del huracán, de tomar el espacio por la noche. Entonces, eh, en la primera, todo iluminado. Todo, pues, toda la isla, carreteras y todas las cosas, y los centros principales que son San Juan y Ponce, que son como las ciudades principales. Y la otra foto de este huracán es una isla negra. O sea, negra es totalmente negra. Estuvieron sin energía tres meses en muchas partes del, 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 eh, de la isla, y hasta cinco meses mucha gente que no tuvo energía durante, durante, o sea, durante un tiempo muy largo, y además de eso no tenían agua. El primer, el primer mes, casi, estuvieron con gasolina y diésel y todo restringido totalmente, o sea, con, con muy poca disponibilidad. O sea, imagínense, imagínense ustedes sin poder cargar el celular, sin poder cargar el computador, sin internet, eh, sin servicio médico, porque entonces no funciona nada. O sea, eso es como un poquito de piedra durante, durante tres meses, y, y es muy, muy difícil. O sea, yo fui dos semanas después de, de que había ocurrido el huracán. No habían, no habían hoteles abiertos, y los poquitos hoteles que estaban abiertos estaban ocupados por, por, eh, militares de Estados Unidos. Entonces, Estado, en Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, pero en Puerto Rico yo hablo, pues, español principalmente, y la cultura es muy distinta a la de Puerto Rico. Aunque comparten algunos temas de las leyes, Puerto Rico es un, un, un territorio, digamos que, no es independiente, pero es un territorio que no tiene todo lo de los Estados Unidos. Mandaron, mandaron tropas estadounidenses, pues, como para controlar la situación, porque hubo temas de, de seguridad también importantes. Yo estuve, o sea, yo estuve en un hotel tres días que estuve allá, sin celular, sin internet, el, el hotel tenía, pues, energía, y los compañeros, pues, de, cierto, del, del, del hotel, eran gente del, del ejército, o sea, armados, pues, con mochilas, y, y, cierto, y M16 y toda la cosa, que uno dice, uy, cierto, o sea, ¿qué, qué pasó acá? Pero la, el tema de Puerto Rico fue demasiado grave. O sea, ya, la, 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 la visita de Trump, pues, que fue después, y que dijo, no, aquí no pasó nada, y se puso a tirar el papel higiénico, que no sé si de cuánto lo vieron. Eso es un, una, 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 realmente una desfachatez de un presidente que no, que, que debería ir a un, a un territorio y decir, hombre, aquí lo que pasó es un tema que fue devastador para la isla. Entonces, el 100% de la isla quedó sin energía. Se cayeron alrededor de un millón de postes de energía. Se cayeron, o sea, los tumbó, los tumbó el, el huracán. O bien porque tumbó los árboles, o bien porque tumbó los postes y, y los tumbaron. Entonces, quedaron las vías incomunicadas, quedó la isla inundada, la gente sin, 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 sin energía, sin víveres y sin, sin muchas cosas. Temas relacionados con lo que les decía ahorita de la preparación. Habían dos personas del, de, de mi equipo que estaban en Puerto Rico y no, no les dijeron, hombre, esto va a ser un, o sea, viene un huracán y es un huracán categoría 4 o algo así, y no tuvieron en cuenta que un huracán categoría 4, o sea, hay que evacuar la isla, ¿cierto? O sea, si uno no tiene dónde quedarse, tiene que ir. Y no se fueron, y se quedaron ahí y casi no las sacamos de Puerto Rico después. Y entonces, en ese momento, ¿quién las va a recibir? La gente de la operación, ¿no? La gente de la operación tiene que ir a cuidar a sus niños y ver qué fue lo que le pasó a la casa, y al techo, y al carro, y a una cosa y a la otra. Y estas son unas personas que quedan metidas ahí en la mitad del, del, del huracán sin plata, porque entonces no hay, o sea, ¿de dónde va a sacar plata? El sistema, el sistema electrónico no está funcionando, entonces la trata de crédito no sirve para nada. Los cajeros no te pueden entregar un, un, un solo, un solo peso. O sea, no tenés cómo comprar, y además si fueras a comprar, no tenés dónde comprar porque también está desabastecido. O sea, estas son cosas que uno dice, uy, ¿cierto? O sea, esto es una cosa importante para tener en cuenta en el momento de hacer negocios en otras partes en donde uno no está, ¿cierto? Y donde no sabe cómo funcionan las, las dinámicas del, del, del país como tal. Pero entonces, a diferencia de Haití, tal vez Puerto Rico lo mejor que le puede haber pasado es el huracán, porque antes del huracán venía en un proceso de quiebra de, de, de territorio en donde hay unos, pues donde el, donde el, el país, pues la isla se había endeudado enormemente para construir un mundo de infraestructura que construyeron durante mucho tiempo y va a ser un gasto, pues, de país muy grande que hizo que tuvieran un desarrollo muy, muy importante, pero después, desde hace unos seis o siete años, o un poco más, han venido, pues, en un, en una disminución del, del, digamos que el, del ciclo económico. Y ahora, después del huracán, el, el huracán mismo, digamos que hace que haya una necesidad de reconstrucción, hace un apoyo de Estados Unidos también y otros países en, en apoyar la reconstrucción y empieza a haber un ciclo económico mejor para lo que es, en este momento, Puerto Rico. Y, y créanlo o no, yo creo que también revive un sentido de, de pertenencia y, digamos que, de nacionalismo de los puertorriqueños hacia Puerto Rico en decir, yo quiero ayudar y quiero construir y quiero tratar de ver cómo hago para que este país, pero para que este territorio siga saliendo adelante, porque también hay mucha migración de puertorriqueños, pues, hacia, hacia Estados Unidos. Pero Puerto Rico, yo creo que en este momento tiene una gran oportunidad de, de crecer, pues, como economía y, de, de, de volver, digamos que a funcionar otra vez como, como lo fue durante mucho tiempo. Esto es un poquito el tema de las ayudas. Pueden ver un, un avión de la Fuerza Aérea Colombiana que también, entonces, en el caso de, de, de Puerto Rico con el de Haití, mandamos ayudas, pues, humanitarias para nuestra gente y para la gente, de, de, ¿cierto?, de las comunidades aledañas, pues. Y esto es parte de la gente, pues, de, de la, del equipo de Puerto Rico. Hasta ahí, ¿alguna otra pregunta? ¿Dado, pues, de Puerto Rico es un proceso de Estados Unidos, ¿cómo son las relaciones? O sea, ¿es directamente con el gobierno de Puerto Rico o tienen alguna relación en Estados Unidos? ¿Cómo son las relaciones? Es directamente con el gobierno de Puerto Rico y hay unas, hay unas instituciones como la EPA que sí son federales, entonces, hay unas cosas que son, es que uno tiene que responder ante el gobierno local y otras ante el federal, como es el tema ambiental y como son temas relacionados con impuestos federales, pero que no hay, no, no hay mucho ahí. Hay temas, por ejemplo, de, 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 movimientos de carga, eh, entre Estados Unidos, aplica la ley de Estados Unidos. Entonces, uno, si uno va a hacer un, 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 una exportación o una importación de cemento o de algún otro material que esté producido en Estados Unidos o Puerto Rico, lo tienes que hacer en un barco de bandera americana y es mucho más costoso. O sea, si hay una, una relación, pero nuestra relación es principalmente con el gobierno, eh, local, en su mayoría, pero hay algunas cosas que tienen que reportarse al federal. Y para eso, por ejemplo, vos tenés que tener ese conocimiento, ese conocimiento te lo dan, pues, la, la gente local de la operación y los abogados que tienen, pues, el conocimiento de cómo se manejan los temas relacionados entre, entre Puerto Rico y, y Estados Unidos. Sí. ¿Algo más, no? ¿Alguna otra pregunta? Esto es el, entonces yo, yo, yo antes, antes de estar en la, en la regional calle Centroamérica estuve en, en innovación, eh, y aprovecho, si, si no han ido a conocer el centro de la innovación, vale la pena que, que vayan. ¿Alguien ha ido o no? Uno, solamente una persona, dos, tres, y los profesores, pues. No, en serio, nadie ha ido. Hay, hay, hay unos tours, pues, yo no sé, todavía lo están hablando, pero hay unos tours que se dan varios días a la semana y alguien les cuenta un poquito de, de qué, de qué está pasando, pues, o sea, qué se hace ahí, qué hay, qué hay, qué, qué es la, cuál es la finalidad y, y qué se ha hecho, pues, dentro de otras operaciones de Argos, pues. Entonces, el Caribe, me parece a mí, esto, pues, es, digamos que, eh, desde, desde mi punto de vista propio, es un laboratorio súper bacano para hacer temas de innovación. Porque, uno de los principios de innovación es que uno tiene que ensayar, ¿cierto? O sea, uno tiene que hacer un, un producto muy inmediable y ensayar en el mercado y ver qué respuesta tiene. Y en todas estas islas, en ese mapa tan gigante de, ¿cierto?, de geografías y unas islas pequeñas con poblaciones pequeñas, se presta mucho para hacer ensayos. Pero este ensayo sirve para cualquier otra cosa, ¿cierto?, o sea, si uno pudiera tener laboratorios, pues, como de, de, de mercado en diferentes partes del mundo, pues, lo del Caribe es, es muy bien, ¿cierto?, porque si uno va a hacer un, un ensayo, pues, en, en Envigado, no, se te va a contaminar porque lo que se venda en Envigado se sabe que está vendiendo allá y, 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 y la gente lo va a, lo va a saber. Pero lo que no venda, pues, en San Lucia o en San Kits o en Saba o en, o en, eh, o en cualquier otra, otra isla, se vendió allá y allá se quedó y es muy difícil que las cosas salgan a otras partes, pues. Entonces, este es, este simplemente lo traje aquí como, como una, pues, como para mostrarles que, que eso se puede. Esto es un, un saco soluble. Esto es una de las cosas que hemos tratado de desarrollar en Argos durante, durante los últimos años. Algo de lo que yo empuje mucho para que lo sacáramos en Colombia, todavía no lo hemos sacado en Colombia. Entonces, el, el cemento, ¿alguien ha hecho, ha hecho una mezcla concreta alguna vez acá o no? Sí, ¿quién? No. Entonces, si, si usted, uno coge el, uno coge el bulto de cemento, coge la arena, coge la grava y le echa agua, ¿cierto?, y abre el bulto, echa el cemento, ¿cierto?, y el papel lo bota, pues, a la basura. Eh, si no lo han sacado, es bacano. Y, entonces, queda, pues, el, el saco por la parte y uno hace la mezcla en un trompo de eso, en un trompito, o lo hace con una pala, pues, eh, y, y va paleando. Este saco, es un saco que uno puede meter dentro del trompo completo y el papel se solubiliza, ¿cierto?, eso es un saco que, eh, no es nuevo para el mundo, pero sí es nuevo para la industria del cemento o bastante nuevo para la industria del cemento y soluciona un punto de dolor de los consumidores, ¿cierto?, el punto de dolor es, yo qué hago con esa cantidad de sacos que tengo aquí que los tengo que llevar a otra parte, que eso, si ustedes han visto una obra, pues, en cualquier parte del mundo, bueno, cualquier parte del mundo que consuma cemento en sacos, eh, los bultos están por ahí tirados, lo mismo que pasa con el tema de los residuos de la construcción de muchas otras cosas, ¿cierto?, o sea, las obras, las obras tienen entre 10 y 30 por ciento de residuos de todos los materiales de PVC, de vidrio, de aluminio, ¿cierto?, y copor, etc., etc., que salen de las cosas, entonces, esto soluciona un punto importante, y es qué hago con los residuos, eh, entonces este saco lo que hace es que uno lo tira dentro del mixer y, pues, dentro del trompo, se mezcla y el agua disuelve el papel. ¿Por qué sacos como medida, pues, casi que global, o qué? ¿Como medida de, de cemento, qué?, eh, no, es simplemente, porque lo tienes que meter en alguna parte, o sea, es, el, el, no, hay de 21 kilos, hay de 42 y medio, hay de 50, hay de 5, hay de 1 kilo, que son otras que hemos lanzado, pues, en Colombia, en Guyana, Francia, o sea, que lanzamos de 5, hay de, hay de diferentes, eso es para que el, el cimento, o se vende a granel, o se vende en bultos, o se vende, bueno, y hay bultos, y hay, digamos, que unos que llaman big bags, que son de tonelada, tonelada y media, o dos toneladas, pues, eh, o se vende en el concreto, ¿cierto?, a través del, ya, pues, el, el, el concreto premezclado, pues, que llama uno, esto simplemente es una forma de distribución, que depende, eh, un poco de las legislaciones de los países, de cuánto puedan cargar las personas, de, el, ¿cierto?, del mercado y demás, pero esta es una presentación, pero, pero, pero pueden ser en diferentes, diferentes tamaños, pues, entonces, el saco, eh, termina siendo residuo, pues, ¿cierto?, ese es el papel, de hecho, nosotros en Colombia montamos un programa que es un reciclaje de los sacos, entonces, nosotros buscamos que las obras guarden los sacos y después llevamos los sacos, los picamos y los utilizamos, pues, los, se entregan para un proceso de reciclaje que es donde se utiliza la fibra en, en construcción de otros materiales. ¿Y ustedes no reciclajeron, pues, los, pues, los sacos? Los sacos. Exacto. ¿Eso ya uno no lo puede reciclar, pues, porque está contaminado del cemento? Del cemento. Del cemento. No, sí, sí se puede reciclar, pero no se puede reciclar junto con otros papeles que vayan, por ejemplo, a un reciclaje, pues, para volver a hacer cartón, sino que se tiene que hacer un reciclaje más específico como el que estamos haciendo aquí, que es para, para reemplazar fibras en, en fibra de cemento, por ejemplo. Es muy especializado. O sea, tiene, o sea, es papel y se puede, pero si vos le metes, pues, papel con cemento a una, a un proceso en, en familia, pues, o en, o en smurfing o en alguna otra parte, vas a tener problemas, pues, con, con el cemento, aunque es muy poquito la cantidad de cemento que queda. Entonces, el, el mensaje de esto es, hay un mundo de mercados en el Caribe y en Centroamérica en donde uno podría hacer eventualmente muchos temas relacionados con, con innovación y vale la pena tenerlos en cuenta. ¿Hay alguna, alguna otra pregunta? ¿Qué es lo que hay que hacer con el cable los que están yendo ya? Preguntas, preguntas. Dale. No, no, si hemos, aquí sí lo hemos hecho, pero no se ha lanzado todavía ampliamente al mercado, que aquí ya dijimos, vamos a, vamos a lanzarlo, pues, al mercado. ¿Por qué? Porque también cuando vos tenés un mercado, pues, un, sí, un, un, un negocio muy grande donde estás vendiendo mucho de una cosa, te da un poquito más de miedo hacer, hacer temas de innovación dentro de tu, dentro de tu propio negocio. Y es lo normal, ¿cierto? O sea, vos tenés un negocio muy grande en donde vender, pues, mil toneladas en estos sacos, te dicen, no, no, yo no me quiero meter con un problema de mil toneladas, yo estoy vendiendo tres millones de toneladas en sacos. Entonces, no me, no me, no me dificulte mi operación normal, que no quiero tener otro SKU diferente, otra logística asociada diferente, tengo que estar con otro proveedor de sacos mientras aquí tengo un proveedor local que me, que me atiende el, el negocio, no quiero cuadrar mis empacadoras para, para este tipo de, de empaque. O sea, el, la innovación necesita esa, ese ensayo local, ¿cierto? En, en Argos tenemos una disipensión de innovación que busca que las regionales, digamos, que hagan, hagan esos ensayos y que traten de desarrollar nuevos productos y que los lancen al mercado y que, ¿cierto? Y que, y que, y volverlo más rentable, pero no es fácil, ¿cierto? O sea, eso no es, no es fácil en ninguna compañía. Y, y entonces, esto en el Caribe, a veces se facilita. Dale. Te voy a hacer una pregunta, nos has contado, pues, de países como, digamos, problemas ajenos a la, a la economía y a la política, que nos has caído en cuenta, pues, de los detalles, pero ¿qué pasa en países como Venezuela, donde nos viniste que estaban? ¿Y cómo es el manejo en un país? Entonces, en Venezuela, en Venezuela nos expropiaron la planta. Hace ya 13 años y todavía no nos han pagado, pues, una de las razones por las que no nos han pagado es porque Colombia no tiene convenios o tratados internacionales con, con Venezuela. Entonces, lo que nosotros tenemos en este momento en Venezuela es una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia diciendo, ustedes nos expropiaron la planta, nos deben la planta, ¿cierto? O sea, nos tienen que pagar. Pero, otra vez, es muy difícil que, que alguna cosa, pues, vaya a pasar en cuanto a que le paguen la planta a Argus o algo. O sea, eso ya se, ya se, ya se, ya se hizo el biógrafo en el, en el balance de hace muchos años, pues, como, como, como compañía. De todas maneras, lo que nosotros hemos hecho es mantener allá unos, una, digamos que unos abogados, bufos de abogados y un abogado interno que son los que nos llevan y mantienen viva la, la, la sociedad. Y, y yo visito Venezuela de vez en cuando, pues, eh. Ah, hay una planta que ya tienes, que es del gobierno. Nosotros allá no estamos vendiendo nada. No, nosotros paramos de vender, pues, desde que nos expropiaron paramos de vender a, a Venezuela. Porque, eh, digamos que la, el relacionamiento comercial y el cobro se ha vuelto cada vez más difícil, eh, en todo sentido, pues, en Venezuela. Entonces, digamos que ya, después de la expropiación, dijimos, no, eso ya es un riesgo demasiado grande uno tratar de seguir, eh, comprando, pues, perdón, vendiendo, eh, cemento en, en Venezuela. Eh, y eso ya son decisiones, pues, de compañeros de decir si, si quiere o no quiere seguir allá todavía. Una de las, de las cosas que hice cuando llegué, pues, a la vicepresidencia fue ir a, ir a Venezuela a conversar un poquito con, con las compañías que todavía siguen allá. Eh, hay compañías como la British American Tobacco que todavía tiene operación de producción, eh, y, y, y comercializa, ¿cierto? Pero no están haciendo, pues, nada de, nada de, eh, de, de profit y, y lo tienen es simplemente buscando que en algún momento se acabe el régimen o cambie el régimen para tratar de ver si pueden participar en, en el, en la economía, pues, en la recuperación de la economía como tal. Eh, creo que, que Eibon o Prevel también tienen una, una planta allá y, y no hay, eh, mucho, eh, o sea, no hay, no hay, no hay, no hay ninguna rentabilidad. De hecho, hablando con una persona, en este día me contaba que el, que les dan todavía comida a los empleados, ¿cierto? O sea, tienen un, 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 pues, una, una cafetería para los empleados, los empleados se llevan la comida para la casa, porque no tienen cómo comprarla por fuera, pues. O sea, la situación en Venezuela es muy, muy, muy crítica realmente. Eh, entonces, en este momento nosotros simplemente estamos llevando un caso que además de, digamos, que ahí, ahí vale la pena tener en cuenta también que como, como compañía que hace de negocios internacionales, uno tiene como administrador de la compañía un, un, una responsabilidad fiduciaria con sus accionistas de tratar de, de seguir adelante con una, con una reclamación ante un Estado, eh, porque finalmente son unos activos que nos quitaron y que nos deberían devolver en algún momento o pagar en algún momento. Y esa es otra, otra responsabilidad que uno no puede, no puede, eh, quitar. Entonces, los expropian y la planta sigue funcionando normal. La planta. Pues, para ellos mismos internamente. Sí, claro. Sí, eso es. Y no necesitan asesoría de ustedes en máquina, en maquinaria o no sé. La, 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 la planta cuando la expropiaron tenía 220 empleados, hoy tiene 1.500 empleados y producía 1.900.000 toneladas de cemento, hoy produce cero o 100.000, pues, cierto, o menos. La planta ya no está funcionando, o sea, la planta funcionó durante un tiempo hasta que ya la plata, los repuestos nunca llegó y los mantenimientos nunca se hicieron y, cierto, y, 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 y nunca funcionó. El gobierno, el gobierno, el gobierno de, yo creo que fue el de Maduro, el que la empezó, hicieron otra línea de, de producción de cemento en el terreno de la planta. Nunca ha operado. O sea, no la han terminado, está, pues, eh, construida, pero nunca ha operado y no creo que vaya a operar bajo el, bajo el gobierno. Bueno, la mina está totalmente, eh, destrozada. Pero digamos que en el caso de que a uno lo expropien y la expropiada, pues, una expropiada con donde llegó, pues, el, cierto, el, eh, un, un fiscal con armados y todo y dijeron, salen de aquí, no se pueden llevar nada y no vuelvan a entrar. Yo creo que en ese caso uno dice, yo ya no quiero trabar aquí, pues, de ningún, de ninguna manera. Pues, o sea, yo no quiero volver a, a tener relaciones con un gobierno que me, que me expropia, eh, de, de esa manera. Eh, y los otros cementeros que tenían plantas allá les pagaron por los temas de los convenios internacionales, que eso es otra cosa que uno tiene que tener en cuenta dependiendo de la inversión que vayan a hacer en un país, qué convenios tiene Colombia con, con ese país, eh, para ver si uno puede tener algún, alguna, eh, garantía de que, de que algo le puedan pagar o algo le puedan ayudar, ¿cierto? Más siendo una prueba grande, una prueba pequeña, digamos que eso es total riesgo, pues, pues, que le expropien o que les dieran la operación o que le cambien, pues, el régimen tributario o muchas otras cosas, pues, que pueden dañar un, un negocio como tal. ¿Alguna de preguntas? Totalmente diferente, digamos que la, la, el trabajo entre un área de negocio, ¿cierto? Del, del, del negocio, pues, productivo que el, la experiencia anterior que yo había tenido, pues, en Argos. O sea, yo había sido, eh, 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 o sea, yo estuve en los temas ambientales al principio, trabajé en Estados Unidos un, un rato en temas de concreto, eh, y estuve después en investigación y desarrollo y en la vicepresidencia de innovación. Y eso son, digamos, que áreas de soporte, pues, al, al negocio. Y me relacionaba mucho con el negocio, pero nunca la responsabilidad, pues, del, del negocio como tal. Eh, y es, es muy distinto cuando uno está pensando qué es lo que el negocio debería poder estar haciendo que cuando uno dice qué es lo que tiene que estar haciendo el negocio y uno entiende de los mercados qué es lo que, lo que, lo que se necesita. Entonces, pues, pues, uno son los tiempos, ¿cierto? O sea, el negocio no espera, ¿cierto? O sea, o el mercado no puedes decir, no, eso lo pensamos, pues, para el año entrante. No, o sea, te hay que atenderlos mañana, porque si mañana se queda sin cemento en una parte, eh, tenés una disrupción del mercado y tenés un cliente que te fue y un cliente insatisfecho que no va a volver. Y eso es una cosa que uno tiene que tener, eh, muy claro. Las plantas, si se paran las plantas, te quedas sin, 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 sin producto. Entonces, las plantas le tenés que tener el mantenimiento, eh, ¿cierto? La gente correcta que sea capaz de operar la planta, eh, los, los equipos, los repuestos, etcétera, para garantizar que eso esté produciendo el tema logístico, el tema de mercadeo, el tema, ¿cierto?, legal, financiero, etcétera. Todo para las operaciones que, desde el punto de vista, pues, digamos que la sala de apoyo no es, eh, tan crítico ese, ese día a día. O sea, en el, en el negocio, las cosas no se pueden dejar, no va a ser un día, sino, no, yo lo hago la semana antes. Si vos dejas, yo lo dejo para la semana antes, terminás con una disrupción de mercado. Y no creas que no pasa, o sea, eso sigue pasando. Y le pasa a los, a los gerentes del país, y le pasa, pues, a, a muchas personas. Pero digamos que esa es la diferencia del día a día versus las áreas de, de soporte. Y, y lo otro es que vos tenés que ser capaz de combinar ese día a día de, 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 de la operación con las amenazas del mercado que estás viendo para ver cómo tenés que cambiar o, o modificar un poco la aproximación del mercado a la estrategia, incorporar, eh, herramientas de, de innovación o de mercadeo o de otras cosas que te puedan servir para complementar la, la, la operación y buscar, conjugar todo eso dentro de, obtener unos resultados que sean, pues, unos resultados positivos para la compañía. Eh, es, pues, digamos que a mí me parece muy entretenido, eh, me parece que las dos cosas son muy, muy, muy bacanas. Bueno, tiene, digamos que tienen unos pros y unos contras distintos, pues, en, 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 en una, en una y otra área. Pero las dos son muy, muy interesantes y complementos, pues, como para la formación y para el, para el aprendizaje del, de, de uno como persona. Pero, o sea, es, es mucho más, eh, demandante del día a día, pues, y el, eh, de la atención de negocio, las áreas que sean de negocio, pues, y de producción como tal, eh, que las áreas que son de, de soporte. Sí, algo más ahí. ¿Alguna otra pregunta, no? Te pregunto, aquí, pues, en el mercado nacionalismo, hoy, que no es como tan competitivo en el tema del negocio, porque algo tiene mucha fuerza. Pero, en, en el Estado americano, ¿qué tal? O sea, hay mucha competencia. O sea, en Colombia hay 18 marcas de cemento. O sea, eh, se, se, a veces se piensa que no hay mucho, que no hay muchas opciones de cemento, pero sí hay. Y el mercado de cemento en Colombia pasó de tener de cuatro competidores a tener 18 competidores en los últimos siete años. Eh, y es una tendencia que en este momento estamos viviendo en otras partes también. Eh, en algunas partes nosotros estamos solos, ¿cierto? Porque son mercados muy pequeños en algunas de las ciudades del Caribe, pero en general estamos teniendo importaciones de, de China, importaciones de, eh, algunos, algunos países de, de Europa. Eh, estamos teniendo producción local en muchas partes. En la República Dominicana hay seis productores de cemento, en Haití hay cuatro, eh, bueno, importadores, importadores productores. En Honduras hay dos, en, en, en Panamá hay tres. Eh, o sea, el mercado de cemento antes era muy oligopólico. Eh, incluso monopolio en algunas partes ya está cambiando a ser un mercado mucho más competido cada vez. Eh, las barreras de entrada del negocio están cambiando completamente. La evolución de, de, de la tecnología, pues digamos que, y la inversión en capital para, para producir ha ido disminuyéndose mucho. Y la disponibilidad de material, ¿cierto?, de cemento, pues en otras partes del, del mundo también ha ido aumentando y está cambiando drásticamente el, el negocio. Ahí lo que implica es que uno tiene que ver cómo va a evolucionar el negocio para poder seguir compitiendo. Y tratar de garantizar o para mantener algunas posiciones de, de, de participación en el mercado que te ayudan a, 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 pues, que te facilitan ser un buen jugador de mercado o competir en los mercados. Pero no, no es fácil, pues para nada fácil. O sea, la, la cantidad de, eh, de, de competidores nuevos es alta. En el concreto sí que más, o sea, en Puerto Rico, en, eh, en Panamá hay cuarenta y dos empresas de concreto. Eh, y en Colombia puede haber tal vez más, sesenta y pico. O sea, en, hay pequeños concreteros y, 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 y grandes concreteros, pero hay muchas empresas de concreto. En Estados Unidos hay, eh, tal vez más de dos mil. Eh, concreteras independientes que, que tienen diferentes, digamos, que participación de mercado. O sea, ¿no? Muchas veces hay esa, esa creencia de que, no, que los cementeros son, cierto, que no tienen casi competencia. Yo creo que ese, eso fue hace, hace treinta años o cuarenta años y hoy es muy distinto el, el negocio. Totalmente distinto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aparte de ser un par inteligente, entre otras maneras, eh, ¿qué va a ser el tema de la sustentabilidad? En sostenibilidad mucho. Eh, en el, en el Caribe en específico tenemos, tenemos varias cosas. Uno, eh, nosotros utilizamos combustible alternativo para reemplazar el combustible del horno en, 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 eh, en algunos de los países, en específico en Honduras. Eh, en Colombia también y en Estados Unidos también. O sea, los, el proceso productivo del horno implica el uso de combustibles para, para transformar las materias primas de caliza y otras cosas al clinker, que es un producto intermedio para la fabricación de cemento. Entonces ahí, hay un tema de combustible alternativo que es utilizar residuos como reemplazo de, de carbón o de petcoco o de alguna otra cosa. Entonces, estamos también apostándole a, a generación, eh, con energías alternativas. Solar, por ejemplo, estamos, vamos a montar un parque solar de, eh, del 20%, el 25% de la operación de Honduras, eh, este año. Eh, estamos trabajándole a otros, digamos que a otras formas de generación en, en, en otras partes del Caribe, ¿cierto? Entonces, como buscando donde más se puede mejorar la, la generación. Eh, y en otros temas de sostenibilidad, controlando las emisiones, controlando los residuos. Eh, tenemos un, un programa muy importante de reducción de, de uso del agua. Y tenemos también un programa de reducción de emisiones de CO2. En donde estamos buscando reemplazar materiales que sean, digamos que más intensivos en CO2, por otros materiales que sean menos intensivos en, en CO2. Ahorita me preguntaban que algunos, que cuáles han sido algunos de las, de los temas que han salido, de los centros para la innovación, han salido ya algunas, algunas patentes o solicitudes de patentes en temas relacionados con captura de CO2, que no sé si vieron las microalgas, eh, que tuvimos, pues, en, ahí. Que en este momento estamos viendo si, si se escalan y vamos a montar un piloto en, en, en Cartagena, eh, para poner a producir esas, esas microalgas, de una de las, de las, de las fuentes de CO2, pues, del, del proceso. Eh, y esos son, algunos, pues, chiquitos, pues, en temas de sostenibilidad. ¿Algo más? ¿Preguntas? Comentarios. Eh, de mexicanos le hablamos algo, de guiana francesa no habíamos hablado casi nada. ¿Alguien ha ido a guiana francesa o no? Ese es uno de los que uno dice, no, no, no sé dónde está. Pero, ¿sí saben dónde está o no? Bueno, entonces, esta es una de las francesas. Eh, esto es territorio francés, ¿cierto? Esto se llama un territorio de, de ultramar. Es una población pequeña, pero tiene, o sea, el, el, el área, eh, son 84.000 kilómetros cuadrados, que yo creo que es, por ahí, dos o tres veces Antioquia, yo no sé, o algo así. O sea, es muy grande. Eh, y es principalmente bosques, pues. Las, la población es costera, digamos que es el, hacia el norte, pues, o hacia el nor, eh, noreste está el, el mar. Y hacia adentro, lo que hay es, eh, poblaciones indígenas, pues, en algunas partes y se comunican por los ríos, pero realmente no hay casi nada de población. Lo interesante es que allá, esta es la operación nuestra allá, eh, eh, hay productos, por ejemplo, que se han utilizado de manera innovadora. Y esto es, por ejemplo, un suelo cemento, que es un, una forma, eh, digamos, que mucho más eficiente y sostenible para hacer vías que hacer extracción de agregados y utilizarlos como bases y sub bases. Esto es un, es un cemento que se puede mezclar con los suelos y utilizarlo como, eh, como capa, pues, para poner el pavimento, bien sea asfáltico o un pavimento en concreto. Eh, y la otra cosa interesante es que hay un, un proyecto, pues, o una, una base de lanzamiento espacial, que no sé si, si sabían, pero eso, es la base de lanzamiento espacial de Europa en el mundo. Y se lanzan, eh, doce o trece cohetes anuales desde Guyana Francesa y se está construyendo una plataforma en este momento que es la SEIS, ¿cierto? Este área en SEIS es la, es la sexta plataforma de lanzamientos que se construye allá y esa base de lanzamiento ha estado allá desde los, desde hace, pues, no sé, cuarenta años, pues. Esto es, a ver, haga cuenta, eh, Cabo Cañaderal y, ¿cierto? Y, 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 y Houston, pues, en, eh, en, en, en la mitad de la selva en Guyana Francesa. Y es un proyecto gigantesco y este proyecto lo estamos atendiendo nosotros, o sea, nosotros estamos produciendo y entregando el cemento para, para este proyecto. Eh, y es ley francesa, infraestructura francesa. O sea, uno llega allá y es como si hubiera llegado a un pueblito en Francia en la jungla. ¿Cierto? Hay Carrefour y se consigue vino a, 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 a tres euros la botella, eh, y hay quesos y hay, eh, romponcitos, pues, con la señalización de los, de los romponcitos de, de Francia y, y funciona como, como, como un, como un país francés. Y cuando uno llega al aeropuerto, ¿cierto? O sea, bienvenido en Francia y le dicen bienvenido a Francia. Y si uno viene de Surinam, atraviesa un río, en una chalupa y llega al otro lado y le dicen bienvenido a Francia. Eh, pero el, cierto, entonces aquí la gente no habla inglés, es muy poquito el inglés que hablan. Eh, hablan francés y un, y otro, pues, como una especie de, de creado del papiamento o, o algo similar. Pero la comunicación, pues, es en, es en francés, entonces también, es otro de los limitantes que, que, que no, no había tocado mucho, pero también vale la pena, pues, hablarlo. Y es, en Haití se habla francés, pero la lengua, pues, más importante es el creol, eh, y poquito lo que se habla inglés. Entonces uno tiene que tener, o gente que habla francés y creol y demás, o tienes que tener un traductor, el traductor permanente. Los haitianos tienen una facilidad inmensa para aprender idiomas, pero, pues, la idea es que uno no va a hablar en, en español con todos los clientes y con todo el mundo, pero, pues, también puede ser negocio, pero es más difícil. Eh, hay, en, en el recorrido, pues, por el, por, por el Caribe, hay, pues, obviamente español, hay, eh, francés, hay inglés, hay dialectos de, 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 cierto, de muchos. Hay holandés, eh, o un medio holandés, pues, que es un, como un Dutch, pues, en, en Surinam, y en Surinam, además hay, hay otros cuatro idiomas y dialectos que también se hablan dentro de los procesos de la población, que son cosas a tener en cuenta también de, bueno, yo qué, yo qué, qué gente necesito, con qué talento para que esté en, en estas operaciones. Este es el proyecto del, de la construcción, ya va mucho más adelante que esto, pues. Y, y ya tengo, pues, un, diapositiva de Panamá y Honduras, pero, pues, ya son las 7 y 20, no sé si quieren seguir o si tienen alguna otra pregunta, porque aquí, pues, ya, como hablar un poquito, pues, de economía, situación política y otras cosas, eh, pero, mejor dicho, de, de Panamá y Honduras, estos son los países en los cuales yo diría vale la pena estar y vale la pena invertir independiente del, 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 del riesgo político que puedan tener, eh, y de lo que pueda estar pasando, pues, eh, son países que tienen una situación, eh, económica más o menos buena, Panamá sobre todo, Honduras hoy está muy bien, pero tiene, pues, digamos que ese riesgo, eh, ese riesgo político que puede hacer que, que se vaya, pues, al, al, a la caneca todo lo que uno ha construido durante mucho tiempo, eh, pero en general está mostrando que tiene una oportunidad gigantesca de crecimiento, miren, por ejemplo, esto es lo que se está haciendo de inversión en, 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 en infraestructura, en, en corredores viales, eh, en, en Honduras, ¿cierto? O sea, es un país que está por hacerse, entonces uno también tiene que tener en cuenta dónde, dónde tiene una población joven, creciente, con necesidades de crecimiento del país, eh, y, digamos que algunas similitudes de, 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 de cultura, donde aquí el idioma, pues, es, es español obviamente, donde uno puede llegar y establecerse y hacer, y montar, pues, un, un negocio interesante, Honduras es uno de esos, Salvador, ¿quién dijo que había, que vos fuiste el Salvador? Salvador, digamos, que tiene un riesgo político, me parece a mí, eh, más alto que el de, que el de Honduras, eh, es como un poquito de, eh, 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 uno no sabe qué puede pasar, si se vuelve, pues, un, un, un país, eh, más socialista y nacionalista en todo o no, en, eh, en, en Nicaragua también hay un riesgo político grande, Costa Rica yo creo que es el más estable de todos, pero hacer negocio en Costa Rica, los que han tratado de hacer, los que se lo hayan hecho, también es, eh, es complejo, socios locales son importantes, eh, y, y la gente, pues, digamos que costarricenses, pues, que estén como al frente del negocio, también, también es otra cosa clave, pero estos países son los países que van a tener mucho crecimiento, eh, a futuro, y que tienen una gran influencia de la economía estadounidense, entonces, digamos que si uno está en Honduras, de alguna u otra manera tiene un poquito de riesgo país de, de Estados Unidos, y si está en Panamá, también tiene un poquito de riesgo país, eh, Panamá, y hay otras cosas que, por ejemplo, importante a tener en cuenta, en, eh, en, eh, en Panamá, que con estos indicadores, pues, que son indicadores muy buenos, y si uno lo complementa con temas relacionados con lo del canal, que no sé dónde está aquí el canal, estos ingresos del canal, eh, o sea, Panamá casi que duplicó, o va a duplicar los ingresos por el canal, por la ampliación del canal de Panamá, entonces pasa de tener como dos billones y medio a cinco billones de, de dólares o más de ingresos solamente del canal, y en este momento está construyendo una, una, eh, una minera de cobre, que se llama Minera Panamá, que va a traer casi lo mismo de ingresos adicionales por parte, eh, pues, del, que la, que la nueva ampliación del canal, entonces se convierte en que, en que Panamá es un, es un país con, eh, unos ingresos muy grandes, una infraestructura, por lo menos en Ciudad de Panamá, bastante construida, unas condiciones para los inversionistas más o menos buenas, ¿cierto?, con unas relaciones con Colombia y con otros países que no son tan buenas, pero que en general, digamos, que hay confianza, pues, en el país, en donde también el resto del país está por hacerse, entonces uno diría, pues, Panamá suena que es un país interesante para estar, menos riesgo que Honduras, menos posibilidad de, de crecimiento, pero ese, pues, esa relación riesgo-beneficio son otras de las cosas que hay que tener en cuenta, pues, para la, para la inversión o para la definición de dónde va uno a invertir, pues, en, en, en algún negocio. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Estos son, un poco de lo que, de lo, de lo que les tenía hoy. Dale. ¿Por qué eso de llegar en el Paribe? Pues, ¿cómo en la Reina del Paribe no generó? Bueno, pues, yo creo que en parte es porque, primero, es cultura similar, porque, digamos que en Europa es una cultura distinta, ¿cierto?, otros idiomas, más cerquita, está dentro de la misma zona horaria, que también es importante, aunque tenemos, pues, ¿cierto?, entre Surinam y Honduras hay tres horas, cuatro horas de diferencia, de todas maneras estás mucho más cerquita, pues, que si estuvieras Colombia, Colombia-Europa, o Colombia-Asia, o Colombia-otras, otros continentes. Eso es importante, ¿cierto?, para hacer negocios es importante. Tienes más cercanía, para el caso de Argos, de un producto que no tiene mucha densidad económica y que viajar grandes distancias no es fácil, y tenés una población grande, cerquita, que eran esos 70 millones de habitantes, más o menos, que tenés entre Centroamérica y el Caribe, que pueden ser un mercado mucho más natural para Colombia. Tenés vuelos, aunque se demoran, ¿cierto?, para llegar, pues, de todas maneras, tenés vuelos que te conectan mucho más fáciles, ¿cierto?, de Panamá, pues, hay vuelos diarios a casi todos los destinos del Caribe. Entonces, hace mucho más fácil estar, primero, en Centroamérica y el Caribe, que en Europa, por ejemplo, o en África, ¿cierto?, en África, en este momento, África está, pues, si alguien le pregunta, ¿usted dónde invertiría o dónde piensa que fuera a crecer un negocio bastante durante los próximos 20 años? África, muy seguramente va a ser en donde se duplique la población, en donde el ingreso per cápita también crezca significativamente, en donde tenga, digamos, una oportunidad muy grande de negocio, pero África es una cultura muy distinta a la nuestra. Y irse para África, como colombiano, que yo creo que hay algunas que lo están empezando a hacer, ¿cierto?, o sea, yo creo que hay algunas farmacéuticas que han empezado, y hay algunas que están en África, no es fácil, ¿cierto?, y los temas de corrupción tampoco son poquitos, los temas de riesgo país tampoco son, bueno, de cada uno de los países no son poquitos, pero digamos que podría ser. Entonces, digamos que, bueno, ¿por qué no irse para África? Porque es mucho más distinto, o sea, es muy distinta los idiomas, la cultura, la ley, el relacionamiento, pues, con los gobiernos, etcétera, etcétera, que aquí hay un poquito más de cercanía. Entonces, el crecimiento más natural para cualquier compañía en Colombia, es lo que tengas cerquita, ¿cierto?, o sea, lo que tengas en Venezuela, que ya digamos que Venezuela la tenés que sacar del análisis por ahora, Ecuador, algo, Brasil, con las dificultades que puede tener hacer negocio en Brasil, y ya te empezás, pues, a ir hacia Chile y demás, pero lo otro es arrancar de Centroamérica para arriba, antes de irte para Estados Unidos inclusive, pero digamos que Argos también ya dijo, yo quiero estar en Estados Unidos, y en Estados Unidos ha construido una operación muy importante, pero tiene mucho sentido estar en el Caribe, y cuando vos ves el agregado, ¿cierto?, el agregado de Centroamérica y el Caribe es una operación que hoy en día es casi del mismo tamaño de Colombia, y se vuelve relevante para una compañía que digamos que antes estaba solamente en Colombia, y hoy está en tres partes, hoy el de los ingresos, el treinta y pico por ciento, pues, o algo así, viene del Caribe. ¿Algo más? ¿Preguntas o comentarios? ¿Listo? ¿Les sirvió alguna otra pregunta rara? ¿Alguna recomendación? Entonces, para resumir, ¿cierto?, desde el punto de vista, pues, digamos que de lo que ustedes están estudiando y lo que deben hacer, tengamos en cuenta siempre, el país, ¿cierto?, o sea, la cultura, el idioma, la legislación, la economía, la población, para decir yo dónde quiero estar, la cercanía de Colombia, los costos de producir allá, eso es algo que no hablamos, pero por ejemplo los costos de energía eléctrica en el Caribe son muy grandes, yo creo que eso va a cambiar a futuro, pero hoy es muy distinto, la logística, cómo llego a cada uno de estos países, el talento, ¿cierto?, o sea, yo dónde tengo mejor talento que en otras partes, por ejemplo en Centroamérica, el talento de Honduras es increíble, la gente es súper buena, es tan buena como la gente colombiana, pero hay otros países que no son tan buenos, ¿cierto?, la gente no está tan interesada por trabajar, no está tan interesada por estudiar, no está tan interesada por salir adelante, en otros países de Centroamérica, el Caribe también pasa eso, hay unos países en donde la gente es súper trabajadora, donde se echa para adelante, donde quiere, ¿cierto?, o sea, trabajar, innovar, buscar, hay otros que no, la gente está tranquila con lo que tiene, las idiosincrasias son muy distintas, buscar, pensar muy bien los temas impositivos, aranceles, digamos que la asesoría de abogados o relacionadas, la competencia, ¿cierto?, quiénes son los competidores, esos competidores, quiénes son los dueños de esas empresas, cómo interactúan esos dueños de esas empresas en los países, qué, digamos, qué facilidad de llegar con importaciones hay allá, o qué amenazas de otros importadores puedan llegar a esos países, y yo creo que con un análisis inicial desde el punto de vista de eso, uno puede definir, bueno, cuál es la estrategia que yo quiero desarrollar dentro de estos mercados. Como les dije al principio, yo creo que hay una gran oportunidad en temas de negocios electrónicos, la población del Caribe cada vez está más conectada a través de internet, de celulares y demás, hay una gran cantidad de remesas que están llegando a estos países que llegan desde Estados Unidos, y hay una oportunidad para capturar esos negocios muy importantes, y yo creo que es una población que va a seguir creciendo, que va a tener un ingreso también mayor, que es una población que tiene un consumo alto. En estos días me preguntaron que cuántos porches se vendían en el año en Panamá, y no, no tengo ni idea, pero, o sea, cuántos porches se venden en Medellín al año, yo no tengo ni idea, pero no creo que sean más de... No, más de 1 y 2 no, no, más de 50, ¿cierto? O sea, yo no creo que sean más de 50. ¿Ah? ¿100? Sí. Bueno, algo así, yo no sé, pero en Panamá venden 400 al año, ¿cierto? 400 porche al año, eso es bastante, ¿cierto? Y en los años más los venden 390, ¿cierto? 380. La capacidad adquisitiva de algunos de los países es mayor a la de Colombia, y son un negocio interesante, entonces aquí hay unos países de alto riesgo país, difíciles para hacer negocios, geográficamente dispersos, pero que tienen muchos sentidos, y uno los mira como en una especie de agregado, en donde puede participar en muchos, buscando agregar demanda, y tener un negocio que puede ser muy rentable, muy interesante, independiente del riesgo que pueda tener como país en cada uno de los países. Entonces, muchas gracias. ¿Alguna más de preguntas? Gracias. 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 Gracias.